El gobierno de Daniel Ortega no logrará conseguir financiamiento ni cooperación internacional mientras se violenten los derechos humanos de los nicaragüenses, explica el ex embajador Mauricio Díaz. No hay cooperación sin respeto a los derechos humanos. ¿Usted cree que un país europeo ve con simpatía que los recursos de sus contribuyentes sirvan para la represión o para consolidar una dictadura? Yo lo mismo le preguntaría a don Vinicio Cerezo que estuvo ahí también sentado cómo es posible que el secretario general del SICA sea incapaz de darse cuenta que aquí se ha violado el protocolo de Tegucigalpa que habla de crear, de construir una Centroamérica de paz, democracia y desarrollo. Y Vinicio Cerezo viene y se sienta con un gobierno que ya ha violado todos sus compromisos internacionales contenidos en la OEA, contenidos en Naciones Unidas, en el SICA, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien de lo que está tratando de hacer el gobierno es vender una imagen de que aquí todo está bien, ¿verdad? Y que ellos van a seguir trabajando para mantener este modelo de, como le llaman, de paz, solidaridad, cristiano, socialista, etcétera, etcétera, cuando ya eso está colapsando. Apunta que aunque el gobierno se quiera vender como pulcro, ante el cuerpo diplomático no logrará engañar a los países cooperantes. El diálogo probablemente lo estén insinuando con, no con mucha fuerza, con suavidad, como una especie de anzuelo, ¿verdad? Voy a dialogar, pero dame. La pregunta es aquí, ¿qué es primero? ¿Es el huevo o es la gallina? Ya el mundo entero, lo voy a volver a repetir, desde el alto comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, los organismos internacionales de derechos humanos del planeta, de Naciones Unidas, de la OEA, de los organismos no gubernamentales, han documentado, saben perfectamente lo que pasó en nuestro país. Se trata de un borrón y cuenta nueva. No creo que vayamos a tener paz en nuestro país si no hay realmente justicia transicional si no se castigan a los responsables de las cosas que han pasado aquí y si no se abre un verdadero diálogo tal y como lo está diciendo de alguna manera el Vaticano, pues, ¿verdad? Con el objetivo de un proceso de reconciliación nacional, pero que tiene condicionalidades. Aquí no nos vamos a reconciliar al garrote. Reconciliémonos porque yo quiero y ahí tenés tus organizaciones de base, tus organizaciones de barrio, estás vigilado, tenés que venir a firmarme un compromiso si regresas al país, si me lo violaste vuelvo a amedrentar, te saco de la cárcel pero no te libero, solo te excarcelo. Esto no es normal. Marcos Medina, Noticias 12.